Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. La ocasión de hoy no es ninguna ocasión. Hasta ahora hice videos de eventos que he tenido en mi vida, como un viaje, o un cumpleaños. Pero hoy les vengo a mostrar mi vida desde la cotidianidad. Cotidian... Paren. Cotidianidad. Creo. Hoy es domingo 17 de diciembre y mañana es lunes y hay que levantar la pala, chicos. Estoy de vacaciones igual. O sea, yo consigo vacaciones dejar de estudiar. Yo sigo trabajando, pero para mí no estudiar es vacaciones. Así que nada, terminé de rendir el jueves. Estoy re contenta, estoy... Renovada. Pero bueno, mañana tengo un día bastante movido, entonces como que me pareció una buena ocasión para hacer un día conmigo. Mañana tengo trabajo junto con mi mejor amiga y después de la noche tengo programa para ver el partido de Argentina contra Francia. También aprovecho esta vía para contarles algo que ya no es secreto. Fue secreto en su momento, pero ya no lo es. Es que me voy a intercambiar. Me voy en un mes. El 19 de enero me voy para Francia. Voy a ir a París. Voy a estudiar en la Universidad Science Po. Así que nada, estoy re contenta. Voy a estar como cinco meses allá. Voy a hacer un desafío, pero bueno, voy a tratar de hacer vlogs tipo Pancha en París. Es la idea, es divertido. A mí me divierte a mí que sea. Así que nada, estoy... Stay tuned si les divierte. Pero... Se hacía el avivismo. Pero nada, chicos. Se los quería contar. Para que de la nada te conozco un vlog en Francia y ustedes no entiendan. Nada, son las 10 y media hora y me tengo que levantar tipo 7. Transición a la mañana. Bueno, buen día. Me acabo de levantar. Son las 7 y 5. Bueno, ya me cambié. Ay, me estoy olviando algo. Agua. Son y 20. Tengo tipo 20 minutos. No. Uy, chicos, las matemáticas. Está muy mal. Tengo 10 minutos para preparar lo que me va a llevar e irme. Buen día. Hola. Hola, buen día. Qué besito. Hola, mi Negri. Quieren que les abra. ¿Les abro? Buen día. Bueno, que rompe polas. Bueno, pasa por donde quiera. Me abro los dientes y vamos. Sentado en la esquina, pensando cómo fui tan gil. Bueno, por hecho, se va a formar para contarles. Trabajo en un colegio. Realmente no puede ser cual. Y trabajo con niños pequeños. No les voy a poder estar trabajando que hago en el trabajo. Pero bueno, yo voy a tratar de mostrarles todo lo posible. ¿Ok? Pase, pase. Mi puesto es tipo profesora suplente. Puedo estar en la aula como ser bibliotecaria. Naturalmente es donde me necesiten. Bueno, ahí se ve. Así que nada. Este es el momento en que dejo de grabar. Vamos a las 8 menos 4. Nos vemos en un rato. Me asignaron a arte. Necesitaba una mano extra. Así que nada, estoy ayudando ahí. Ahora me vine a tomar un descansito. Tomar café. Para resucitar un poco. Cafecito y a seguir. Ahí terminé. Creo que son las 12. Así que nada, estoy yendo a almorzar. 3 horas después. Acabo de salir del colegio. Estoy detonada. No puedo más. Estoy re cansada. Estuve todo el día sacando, guardando cosas, caminando, yendo. Mira va, hace 3 shows. No duerme, se baja. Ensaya, hace bailo. Se da una sesión de fotos. Vuelve. Se hace la manicura, las cejas. Vuelve. Duerme una hora. Se levanta. Da 3 vueltas en el aire. Y corte. Pará. Te juro chicos, no paré. Fue un poco pesado. Copo. Pero bueno, sobrevivimos. Ahora voy a ir a buscar a Delphi. Y después de eso, creo que tengo que pasar por la arduelería. Capaz. Capaz no. Ok. Bueno. Ahora sí. Estoy con Delphi. Vamos a ir para casa. Al final no tengo que pasar por la arduelería. Ah, no? ¿Pinchó? Quería hacer una tortilla a la noche, pero mamá me dijo que era muy difícil. Es mucho laburo. Yo en mi vida hice una tortilla. Dicen que hice un laburo chino, eh. Otro día. Nos abramos un tereré. Ahora vamos a unos bizcochitos. Así que vamos a tomar el té. Nos vemos en un rato. Hola, blog. De nuevo. Creamos un Excel de amistad. Con Delphi y con Vicky, que es la otra de nuestro grupo. Inser, piste, Vicky. Foto de Vicky acá. Porque Vicky no está hoy. No podía. Un Excel con toda nuestra información. Ahí está, Vicky. Personal. Y no personal. Tipo, chimentos. Top secret. Y se lo acabamos de mandar a Vicky. Y para que le llegue, puse acceso a Universal. Sal. Y ahora. ¡Boluda! ¿Qué? ¡No! Cuando lo vi yo, dije. ¿Qué? Chicos, nos acabamos de enterar de algo re importante. Para poner. O sea, por. O sea, clare. Así lo pon las dudas. Un sujajaja. ¡No! ¿Esto es real? Dijo eso. Bueno, sí. Es real. Ahora vamos al FaceTime con Vicky porque nos acaba de encontrar algo. Lo que les iba a decir es. Me aparece y que está guepardo anónimo metido en nuestro Excel. No hay chance. ¡Boluda! Espero que no nos estén hackeando la información y que no nos rapten mañana. Esa información no puede salir. Ya lo voy a poner seguro porque cagamos. Acabo de volver, de dejar a Delfia en su casa. Ahora me voy a bañar que en un toque viene Juani. Vamos a ver el partido de la final. Vamos a pedir empanadas. Vamos a bañar express. Así que nada. Ahora vengo. Ya estoy bañada. Y estoy más vestida entre casa. Ahora voy a pedir las pizzas para que lleguen en el entretiempo del partido. Así que bueno. Queda esperar a que llegue Juani. Y la comida. ¡Arrancó! ¡Ay, qué miedo! ¿Quién ganará? Está complicada. Chicos, hay penal para Argentina. ¿Para vos se tiró? ¿Para mí lo toca? Vamos a ver tirado. ¿Para mí no se tiró? Mucha gente dice que se tiró. A ver la evidencia. Ah, no. Me pedí la reipe. Che, estamos en el minuto 28. Para mí que vamos a meter un gol. Tipo, ya. Si no, no lo cura. Si no. Para mí lo reganamos y metemos el segundo. Y acá ponemos el... Chicos, yo sabía que era gol. ¿Yo te dije que íbamos a meter un gol o no? Gol. Gol. Gol, 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 gol. No, 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 no. Nunca voy a olvidar la sensación que sentí cuando este gol. Te juro por mi vida que pensé que perdíamos. No me la vi mucho al final porque me quedé dormida en el alargue. Me levantó Juan y para los penales. Los vi y me voy a quedar dormida. O sea, nada. Me levantó, le abrí y ahora me voy a dormir. Pero bueno, muchas gracias por mirar todo el video. Doy por finalizado este vlog. Espero que les haya gustado, que se vean divertido. Si les gustó, si le dan like o se suscriben, me ayudan un montón. Ya que me siguen gachi, pachi y dos boludos. Así que nada. Creo que salió un montón. Hasta la próxima que espero que sea pronto. Chao. 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 Chao.